No se oye el rumor, es grato soñar Teniendo un amor, sabiéndolo amar La grata ilusión que distes a mi ser Trocó mi dolor en arrullos y querer Este canto ha nacido mi bien Al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria y mi edén Que disipa de mi alma el acervo dolor La ilusión que ha sentido mi vida Va embriagada de inmenso pesar En tu rejar florido Con gojas de pasión Y mi alma triste, doliente suspira Embriagada de inmenso pesar A ti, niña carida Yo te ofrendo mi cantar Llegó el conticinio Todo el silencio Mi dulce amor Acércate y no temas Vida mía Que es todo tuyo Mi corazón Sublime Con ticinio Todo el silencio Mi dulce amor Calienta de esperanzas Mi cariño Brenda Querida Mi dulce amor ¡Gracias!